¡Aplausos! 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 ¡Acabamos la campanita! ¡Gracias! Presidente, yo me voy a pronunciar sobre algo que acaba de mencionar el compañero Carlos Ríos. Lo que acaba de pasar esta tarde en Colombia es gravísimo, institucionalmente hablando. En un procedimiento policial en el cual vándalos, personas completamente, digamos, yo no sé bajo efectos de qué sustancias, volvieron absolutamente nada un bien público, un carro de la policía. Fueron capturadas bajo el esquema legal colombiano, bajo el sistema penal colombiano, para ser puestas a disposición de un juez, Simón, porque cometieron un delito en flagrancia y fueron capturados por el ESMAD, haciendo vandalismo. Y llega el viceministro del interior de Gustavo Petro a meterse al carro del ESMAD, Carlos Simón, a sacar a esos jóvenes que estaban cometiendo un delito en flagrancia, rompiendo institucionalmente todo el sistema penal colombiano, rompiendo toda la separación de poderes de este país y de este Estado de Derecho. Y no les importa absolutamente nada. Esos son los primeros pasos que hacen los gobiernos dictatoriales. y se le metió a la tanqueta a la policía delante de todo el mundo y delante de todos los medios de comunicación, sacó a esos jóvenes. Y eso es este gobierno. Está rompiendo con todo el sistema jurídico colombiano, con toda la separación de poderes. Aparte que en dos meses ha generado las peores crisis nunca antes vista. Simón que ahora solo pensaba en el dólar de 5 mil pesos para irse a pasear a Miami, esos 5 mil pesos que vale un dólar, es lo que tienen que pagar las personas que trabajan en el campo para importar los insumos y eso aumenta el precio de la comida que usted estaba tan preocupado ahora. Y esa es la realidad de Colombia. Y nadie dice nada. Aquí los defensores de Petro son todos los días pidiendo derechos, pidiendo derechos, que la Constitución, que la Constitución, y se les olvida que eso hay que materializarlo. Que eso es solo un papel si no se materializa en la realidad. Pero cuando ocurre este quiebro institucional, ahí sí se quedan callados. Véanlo allá, callados, pegados al celular. Y no les importa absolutamente nada. Hoy aquí están premiando al bandido. Están premiando a la persona que no quiere trabajar, por el que se levanta todos los días a buscar su comida y su trabajo. Aquí los principios los están cambiando. Y solo mueven las cejas y hacen las manos así. Eso es lo que está pasando. Y Medellín les mandó un mensaje. Ya lleva dos mensajes en 15 días. Y dentro de ocho días va el tercero. Que no lo han leído políticamente. Y no lo han leído. Primer gobierno con tres grandes manifestaciones en menos de dos meses. Y cada vez más errático. Y vimos la ministra de Minas, inclusive con el casco al revés, en Hidroituango, hablando con otra administración más mentirosa. Y no se sabía cuál de las dos se decía más mentiras. Hoy no sabemos cuándo empieza Hidroituango. Hoy no sabemos si le van a dar plazo. No sabemos si inicia el 30 de noviembre. No sabemos si le van a clavar 170 millones de dólares de multa a Juan Felipe. Por Dios. No sabemos si le van a quitar la plata de 10 años de confiabilidad. Que es casi un billón de pesos. Y no dicen nada. Y eso es este país hoy. La pérdida del orden y la autoridad. La pérdida del orden y la autoridad. Y aquí lo están cambiando todo. Por eso aquí seguiremos, seguiremos defendiendo la institucionalidad del país. Seguiremos defendiendo el orden. Seguiremos defendiendo la autoridad. Seguiremos defendiendo las libertades de empresa. Porque los que han sacado, antes de pandemia que teníamos un 24% de pobreza, desde la independencia de Colombia hasta antes de pandemia, ese 76% de colombianos que lo sacaron de la pobreza fueron el desarrollo económico y las empresas. No fueron los subsidios. Es que el Estado no hace plata. El Estado no hace plata. El Estado tiene que entrar a quitársela a las personas que trabajamos todos los días para poder generar condiciones de desarrollo para que eso le llegue a todo el mundo. Y en 200 años, que el 99% ha estado en la pobreza de Medellín, antes de pandemia ya íbamos solamente en el 24%. Pero ahí se quedan callados. Y ellos hoy tienen la fórmula mágica. Y están completamente estallados. Están completamente locos. No hacen sino dar tumbos por todos lados institucionalmente hablando. Y hoy, si nos tienen muy asustados, Dora, demasiado asustados, este país va sin rumbo, va sin rumbo. Y de verdad que, termino con esa frase, nos tienen asustados. Y a todo el país, Dora. Así es, muy asustados. ¡Gracias! ¡Gracias!